¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidas a Golf Media Televisión. Arrancamos de nuevo el programa. Ya pasó lo de la gala. Ya están jugándose los equipos el ser o no ser. De hecho, se juega la última jornada en tercera división y en la segunda división B, grupo tercero, penúltima en la regional preferente. Así que estamos realmente en el meollo, metidos en las batallas de lo que se están jugando los diferentes equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana. José, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Tenemos 60 minutitos por delante para hablar de lo que más nos gusta. El fútbol regional de la Comunidad Valenciana, como decía Rafa, recta final en tercera en segunda B, también en preferente, pero esta semana hay un protagonismo especial del fútbol juvenil, Rafa, porque tenemos a los campeones de campeones aquí en la Comunidad Valenciana. Nada más y nada menos. Y de esa fructífera ciudad deportiva de Villarreal nacen campeones y se hacen campeones. Y lo es el Villarreal Club de Fútbol de nuestro querido grupo séptimo de división de honor juvenil, que fue campeón en ese grupo y que se fue a disputar la Copa de Campeones. Se la trae para la Comunidad Valenciana y hoy sin duda va a ser protagonista con la presencia de dos lujazos, auténticos lujazos, pedazo de futbolistas, portero y centrocampista. Así que hoy tenemos programón. Tenemos programón y además las secciones habituales de nuestro programa, Rafa, en el penúltimo programa de la temporada. Estamos nosotros también en la recta final de la campaña. ¿Has pedido vacaciones ya? Yo a mí lo que me dicen, penúltimo, pues penúltimo. Penúltimo, pero todavía no quedan muchas cosas por contar y el último programa ya les invito a que el sábado que viene no se lo pierda porque va a ser un programa muy especial donde vamos a resumir, aparte evidentemente de estar atento a esta actualidad, todo lo que ha sido una gran temporada para el fútbol valenciano. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Arrancamos, Gols Media. Y lo hacemos con los titulares de la noticia, repasaremos con más repercusión a lo largo de esta semana. Y en Leyendas Gols Media veremos un pequeño resumen de la entrevista que le hicimos a Pepe Pla. Lo mejor de la jornada, José B, nos trae una recopilación con lo mejor. En la afición Rafa B, repasaremos el ambiente en los campos de fútbol de la Comunidad Valenciana. Y en la cantera veremos un bonito reportaje sobre los infantiles y cadetes de Elton Bosco y el huracán Valencia. Y en nuestro álbum histórico recordaremos una histórica plantilla de finales de los 80, la del Alboraya. Atentos, los campeones de toda España nos visitan hoy en Juveniles, Bel, Villarreal. Están aquí Casano y Femenías. Y ahí tenemos a otro crack, al defensa del Buñol Rojas, que es el protagonista de nuestro cuestionario de hoy. Bueno, pues con todos estos asuntos vamos a empezar el programa y lo hacemos, como siempre, repasando las noticias más seguidas, más vistas, más leídas, más perseguidas. En definitiva, en nuestras redes sociales de Gols Media. A través del Twitter y sobre todo de la página web www.golsmedia.com, lo más visto esta semana, por ejemplo, la importante comunicado de varios jugadores del Eldense de la plantilla de 2013-2014. Iniciamos con el Twitter, donde la noticia principal la protagonizaron los 15 jugadores del Eldense de la temporada pasada que reclaman cantidades adeudadas por el club. Y en Facebook destacó la publicación sobre Genis y Maxi, jugadores del Villarreal juvenil, y es que a más de 6.000 personas alcanzó este artículo previo a la final de la Copa de campeones que, por cierto, ganaron ante el Español. Y como no, el vídeo, el fútbol y la vida, que proyectamos en la Gala de Gols Media y que se ha convertido en una auténtica revolución, con la voz del inconfundible Pepe Mediavila y con un alcance de más de 100.000 personas, 40.000 reproducciones, 500 me gustas, 600 comparticiones. En definitiva, ha roto todos los récords de nuestras redes sociales este vídeo por emotivo, por lo que reivindica y, sobre todo, por el mensaje que lanza al mundo sobre lo bonito, que es también y digno, por supuesto, el fútbol modesto. ¿De qué te sirve ser un gran jugador si no tienes a nadie con el que competir? ¿De qué sirve dejarte el arte? Y es que mola mucho. Cada vez que lo oigo me mola más por la voz y por el mensaje. De las 100.000 reproducciones, unas 1.000 serán mías, porque yo no he parado de verlo en toda la semana. 100.000 reproducciones, más de 40.000 visitas, así que, sin duda, un auténtico récord en nuestras redes sociales y yo creo que lo merece y no van a parar de aumentar porque es, sin duda, un vídeo muy chulo y, sobre todo, eso, con muchísimo mensaje. Vamos a la radio Gols Media, ya sabes, cada lunes ahí está José Vito del equipo. Todo el equipazo de Gols Media, Roberto Garrigós, Fernando Ortega y, como decimos, todos los corresponsales de Preferente, de Segunda B, de Tercera División y también nuestra Cristina Ripoll con los juveniles que nos cuentan toda la actualidad y lo que ha pasado el fin de semana. Y también en ese programa de Gols Media Radio tenemos una sección dedicada a esos jugadores que han marcado una época o que tienen una historia especial a sus espaldas. Esta semana, Rafa, tenemos en Leyendas Gols Media posiblemente al invitado más joven que ha pasado por los estudios de Gols Media Radio, pero es que la historia lo merecía. Es una leyenda y es joven. Las dos cosas también se pueden compaginar y lo es porque tiene, como tú dices tú, una bonita historia detrás del fútbol. Yo lo recuerdo, además, que fue en su época de juvenil con el Valencia, ya estuvo entrenando con el primer equipo, se ha hablado de él mucho por la ciudad deportiva de Paterna, pero al final se acabó hablando muchísimo de él porque tuvo que buscarse las patadas al balón fuera de nuestras fronteras. Estamos hablando de Pepe Pla, jugador que, como decía Rafa, se tuvo que marchar fuera, concretamente al PSV Eindhoven, campeón de la liga holandesa ese mismo año, y que actualmente defiende los colores del discóbolo a la torre en el grupo 2 de la regional preferente y con una historia muy interesante. Se fue al PSV cuando era extraño que un futbolista, y sobre todo de su edad, emigrase. Ahora está muchísimo más a la orden del día, pero por aquel entonces yo recuerdo que fue una gran noticia. Y Pepe Pla ha estado, como digo, en GOLS Media Radio para contarnos su historia ligada al fútbol. La cantera del Valencia, el PSV Eindhoven, el Levante B, el primer equipo del Levante, la Muela, el Hidiópolis de Atenas, Huracán, Alcira, Catarroja, Discóbolo, Pego, y este año otra vez en el Discóbolo. Este es el currículum de Pepe Pla, ya nacido el 25 de enero de 1987 en Valencia. Hola Pepe. Bueno, yo empecé desde muy jovencito en el Valencia, desde los 8 años que empecé allí en la escuela hasta los 18, 19 que salí de allí traspasado. Y me imagino que para un chaval jovencito, en ese momento, llevar el escudo y el brazalete de la selección y del Valencia, ¿qué se te pasaba por la cabeza en esos momentos? Pues es un orgullo. Yo siempre que me pongo un brazalete, sea del equipo que sea, siempre que sea el mío, es un orgullo, sea la categoría que sea. Pero el escudo del Valencia y el escudo de la selección española durante cuatro años, y más con una selección con gente muy contrastada. Ahora como ses fábregas, como Piqué, que el seleccionador, que era Juan Santi Esteban en ese momento, confía en ti y para llevar galones en ese equipo, la verdad que era un sueño. Fue una auténtica revolución mediática esa oferta que llegó al Valencia por Pepe Pla del PSV Eindhoven. ¿Cómo viviste esos momentos? Hablé con mi entrenador en ese momento, que era Pepe Serer, y con el director de la escuela, que era Luis Milla. Al final era un tren que no podía dejar escapar. Quizás se le había beneficiado yo también, porque iba un equipo de primera división, y el Valencia por el tema económico. Y llegaste a un equipo también en plena forma en la liga holandesa, que vamos, por todo lo alto, con celebraciones incluidas. Yo llegué allí, debuté, luego alternábamos partidos con el filial también, la gente que no iba convocada con el primer equipo, y resulta que el primer año que llego allí el equipo es campeón, te ves encima del autobús por la ciudad, te ves en el ayuntamiento, te ves tanta gente detrás de un club que tú no habías visto nunca, y la verdad que fue increíble. Recuérdale a nuestra audiencia con quién compartiste el usuario ese año con el PSV. Con Philippe Cocu, jugador del Barcelona, Michael Reisiger, también jugador del Barcelona. Ahora está Jefferson Farfán, que está en el Salke 04, el jugador peruano. Alex, que está en el Milan. Te puedo nombrar mil jugadores. Mi intención es seguir viviendo del fútbol, sea la categoría que sea, sea el club que sea, es fútbol. Entonces, cuando yo salgo a competir 90 minutos en el discóbulo a día de hoy, es como si saliera 90 minutos a competir en el Valencia, en el PSV, porque es mi trabajo a día de hoy, y mis compañeros se merecen que se trate así. Y al final, no ganaremos el dinero que igual puede ganar otra categoría, pero es fútbol. Y estamos compitiendo, y hay un club detrás, y hay un presidente, y hay gente seguidora de ese club que se merecen un respeto. Estoy en el nivel 2 ahora de entrenador, y lo llevo dentro. Yo sé que al final voy a seguir vinculado dentro del fútbol, seguro. Pues chapó por Pepe Pla, ¿eh? El mensaje que ha dejado, da igual la camiseta que lleves y en la categoría que juegues. En el Valencia, en el PSV y Dubén, cuando era mediático, o en el discóbulo, en el domingo a domingo, ahora jugando en la preferente, yo creo que es un mensaje de muchísimo mérito, y que hay que quitarse el sombrero. Y tiene madera de entrenador, no veas el piquito que tiene, que estuvimos hablando largo y tendido ahí en la radio, y este fin de semana puede proclamarse campeón con su equipo femenino que dirige en el discóbulo. O sea que ya está dando sus primeros pasos desde los banquillos, el bueno de Pepe Pla, que le agradecemos que pasara por Gols Media Radio, y les deseamos la mejor de las suertes. A su discóbulo, que se está jugando la permanencia, Rafa, y a sus chicas también del femenino, y a los del infantil, que lleva dos equipos, para que veas. Pues gracias, y a seguir con ese mensaje, porque si luego lo traslada desde el banquillo a sus futbolistas, que estoy seguro de ello en su vestuario, yo creo que es una lección muy grande de fútbol, lo que nos acaba de contar de su trayectoria y sobre todo de lo que le queda como futbolista. Uno se siente futbolista y es futbolista casi desde que nace y durante toda su vida, por lo menos el que está enamorado del mundo de la pelotita. Vamos con lo mejor de la jornada. Lo mejor de la jornada ya sabes que nos lo traen nuestros buenos amigos de Caixa Popular. Caixa Popular, una empresa financiera con clara vocación social, con claro acento valenciano y sobre todo con clara vocación también ligada al deporte. Patrocinador de este programa, Gols Media, patrocinador también de baloncesto y patrocinador sobre todo, yo creo que se ha hecho popular, Caixa Popular, por las carreras populares. Todo es popular, pero es que allá donde hay gente corriendo y ahora la moda y yo creo que la fiebre es infinita, sobre todo en la comunidad valenciana, del tema del running, de las carreras populares. Allí está Caixa Popular. Desde el pasado mes de abril y hasta el próximo 22 de noviembre, el circuito de carreras populares, que como dices tú, está siendo súper seguida por los runners de aquí, de la provincia de Valencia. ¿Quién lo patrocina? Pues Caixa Popular, siempre volcada con el deporte valenciano, que no se te olvide la pilota valenciana, que también la patrocina. Caixa Popular, siempre muy vinculada a los valores del deporte y a los valores del deporte base. No puede dejar la pilota valenciana de lado, Caixa Popular, siendo la empresa valenciana por excelencia, que además, te recuerdo, siempre parece un detalle baladí, pero no lo es, es muy importante, el único banco, la empresa financiera del sector financiero que abre también por las tardes de lunes a viernes. No puedes hacer tus gestiones por la mañana porque trabajas, por ejemplo, Rafa, no te preocupes, puedes ir por la tarde a la oficina de Caixa Popular y además le aplaudimos, pues Chapo desde aquí, por esa ayuda y promoción al deporte de la provincia de Valencia. Caixa Popular, que patrocina lo mejor de la jornada en el grupo séptimo división de honor juvenil, esta vez con la Copa de Campeones y el triunfo del Villarreal y también de los cuatro grupos de regional preferente. Como decíamos, Rafa, esta semana los protagonistas en juveniles son los chicos del Villarreal de Javi Calleja, que en la final de la Copa de Campeones derrotaron al español. Se pusieron por delante muy prontito, minuto tres, este gol de tiro cruzado de Mario y al filo de la media hora, Genís con este remate impecable de cabeza a la salida del córner, ponía muy de cara la final para el Villarreal. Pero en los tres últimos minutos del partido, este es el minuto 87, Rafa, llegó este zapatazo de Víctor Campuzano desde lejos que les hacía albergar esperanzas, fíjate cómo lo celebraban. Y ya en la última jugada del partido con el cámara que ya se había bajado a pie de campo para ver la celebración del Villarreal, llegó este gol de Eric Gracia que desató la locura de los pericos que saltaron al campo porque forzaban la prórroga. Una prórroga que tuvo dos nombres propios. El primero, Chimo Miralles, el portero del Villarreal que con dos buenísimas intervenciones consiguió mantener el empate. Y el otro héroe del partido fue prácticamente también en los últimos minutos, la pone Chuca y llega Matías desde detrás para rematar de cabeza y desatar la locura entre los chicos del submarino amarillo. El centro es medio gol, eh. Campeón de campeones, fíjate cómo lo celebra el capi, el portero Chimo Miralles, uno de los héroes de la prórroga y cómo lo celebra después con los compañeros. Enhorabuena a los chicos de Javi Calleja, campeones de campeones y suerte en la copa. Nos vamos a la regional preferente, el Honda le hizo un 7 al Vinaros. 7-1. Ganaron los de Honda que se están jugando la promoción de ascenso. Un Vinaros, hemos visto el primer gol de Carlos que llegó entrando hasta la cocina y a partir de ahí empezaron a caer uno tras otro los goles del equipo del Honda. Aquí vemos este chut desde fuera del área de Pedro que también entra pegadito. El portero quizá pudo hacer algo más en esa acción. Marcó siete goles el Honda en este partido, pero es que tuvo muchísimas ocasiones para haber marcado una goleada aún más escandalosa. Fíjate aquí esta acción, este balón espectacular al Arguero y en la segunda acción pudo haber marcado también su equipo. Aquí otro remate de cabeza que también se estrella en el palo, pero me ha dejado para el final el mejor gol de los siete que marcó el Honda en este partido. Fíjate, Emilio Tauste va a hacer una jugada a no Messi. Pan, 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 pan. Se mete el área y bate el portero por bajo, sin duda, uno de los goles de la temporada. Los primeros regates de salida. Sí, sí, impresionantes. Es la pelota pegadita, pegadita al pie. Otro que se está jugando la promoción de ascenso a tercera división es el Buñol. Hay cuatro equipos para tres plazas, libre directo a la promo porque vencieron en su derbi contra el Xeste. Fíjate que buenas ocasiones tuvieron nada más empezar y ya la segunda parte después de este rechace al disparo de la falta iba a llegar el gol de Raúl que lo celebró ahí diciendo como la empujaba así, pum, con el interior, pum, le dio cerquita y marcó ese gol para el Buñol que encarrilaba el partido y será el 2-0. Héctor Cifre, uno de los nominados a los premios Gold Medio este año, marcó el tercero para el Buñol que sentenciaba el partido y me ha dejado para el final también el mejor gol de los tres. Fíjate, Jabut, donde la va a poner desde ahí, pum, imparable, qué bien sortea la barrera. Pues no ha sido el único gol de falta, Rafa, prepárate porque vamos a ver unos cuantos en la sección de hoy. Le pega perfecto, Jabut, uno de los últimos fichajes del Buñol que lo empieza a rentabilizar. Golazos y caños que encienden al personal en el partido entre el Gandía y el Contestano. Un Contestano que tuvo buenas oportunidades de marcar, como estos dos disparos y este chuk de Octavio que hace lucirse a Toni Peyró, que estuvo muy bien. Y fíjate en esta acción, Torres le tira este caño a Mati, la jugada acaba con falta del defensa del Contestano. Y ahí yo creo que aún le dice algo el jugador del Gandía, Torres, y ahí acaba de encender a Mati, que yo creo que ahí le dice todo delante del árbitro. A pesar de que intentan calmarle, el defensa del Contestano sigue muy encendido, sigue desafiándolo con la mirada, siguen dentro del área también e incluso los jugadores del Gandía intentan calmarlo para que la cosa no vaya mayor. Afortunadamente, no pasó de ahí la jugada, no pasó a mayores. Hay caños que duelen más que una patada. Pues fíjate esta falta que también fue muy dolorosa. ¿Dónde la pone Edu López, el especialista, balón parado, el jugador recientemente fichado del Puyera? Es que es un golazo brutal, Rafa. Fíjate dónde la pone. Yo creo que el portero, a pesar de ser su palo, no lo esperaba, porque lo ve pasar y yo creo que se está empezando a reaccionar para ir hacia el otro lado porque era el disparo más lógico. Hay una foto en la crónica del partido que la pelota parece que se vaya tres metros por arriba y es que acaba entrando por toda la escuadra Edu López, el especialista balón parado que tiene el Gandía, que está haciendo un sprint final impresionante para llegar a esos tres puestos de promoción. Uno ya está ocupado, el Canals, que se ha proclamado esta semana campeón del grupo tercero de preferente. Vaya dos pepinos, vaya dos golazos desde libre directo que hemos disfrutado en el grupo de preferente, así que vamos a ver qué nos trae esta semana. También se está jugando mucho, sobre todo en segunda Bércules y Huracán, sobre todo por arriba. Valencia me está ya por abajo en la salvación y también el grupo sexto de la tercera división. Vamos con lo mejor de la jornada. Vemos imágenes del Torrelevante contra Lontiñen, el Torrelevante que ya tenía los deberes hechos, Lontiñen que aún apura sus opciones de jugar la promoción. Vemos esta buena jugada de Juanra individual que acaba con una buena parada de Gerardo. Se iba a adelantar el Lontiñen con este muy buen gol de cabeza espectacular de Pablo. El centro es medio gol pero el remate también es buenísimo. Gerardo le hemos visto hacer una buena parada en la primera parte y fíjate se va a lucir también en la segunda con este disparo y esta buena estirada enviando a córner efectivamente el Lontiñen. Fíjate en esta faltita, hablamos que hoy es el día de las jugadas a balón parado. Desde ahí, impresionante, qué bien la pone Escudero. Los dos pasitos que haga atrás, digo, ese tío la enchufa. 0-2 se ponía Lontiñen, partido muy de cara y en los minutos finales iba a recortar distancias. Ahí lo vemos, el Torrelevante con esta acción de Marc Cosme que acaba entrando dentro del área y se revuelve bien y con la zurda marca el 1-2 definitivo. ¿Cómo está la tercera división? Rafa, ahora te contaré, que puede haber un sextuple empate en el cuarto puesto. Nos vamos al grupo tercero de la segunda división B. Empate valioso pero que sabe a poco para el Valencia-Mestalla contra el filial del español. Hemos visto este gol de Jairo, jugador del español B, se adelantó en este partido y tuvo infinidad de ocasiones el Valencia-Mestalla para marcar en este partido pero no tuvieron su día los Toni Martínez, Nando, Cano y compañía que rondaron el gol. En muchas acciones acabaron marcando dos, eso sí, pero fueron insuficientes para doblegar al español. El pase es buenísimo y fíjate aquí, parece increíble que este balón no entre. Una ocasión clarísima y cuando por fin conseguían marcar, era el árbitro el que lo anulaba por posición antirreglamentaria del jugador del Valencia-Mestalla. En la segunda parte consiguió todavía el acoso y derribo a la portería del español B, que buena parada del portero Perico, no fue la única del partido. Fíjate aquí en este rechace, este balón que acaba en la frontal y trópica y desde ahí la engancha, ¡pum! Buena parada también del portero. Y cuando parecía que se iba a quedar en la cosa en 1-2, llegó Iván Salvador, el ecuato-guineano, que en el minuto 86 se sacó esta jugada de la chistera y consiguió rascar ese empatito que permite a los de Curro Torres depender de ellos mismos en la última jornada. Bueno, pues vamos a desearle suerte evidentemente al equipo de Curro Torres en esa última agónica jornada para que el año que viene podamos disfrutar de un equipo valenciano más en este grupo tercero de la segunda B, del Valencia-Mestalla y de todos los que estamos disfrutando, esperando la llegada de los de tercera, que ahora es cuando se empiezan a jugar también las promociones y el ascensor que sube de tercera a segunda división en la categoría de 11. De momento Castellón y Levante B ya tienen su plaza asegurada de promoción, quedan dos por decidir, de momento Novelda y Orihuela son los que mejor lo tienen, pero podría haber, como te decía Rafa, hasta un sextuple empate en esa cuarta plaza, la calculadora va a echar humo en esta última jornada. Y por arriba no nos olvidemos, el Hércules de Alicante, toda la suerte del mundo para el equipo que preside Valentín Botella y para el Huracán de Toni Hernández, que este domingo 5 de la tarde juega en el San Gregorio, un partido vital para las aspiraciones, una vez más, de meterse primero en la promoción y luego esperemos que a la tercera vaya la vencida y este sea el año de Super Paco y compañía del Huracán Valencia de Seligrad. Bueno, nos vamos a ir a hacer una pausa publicitaria, a recibir buenos consejos y mientras tanto vamos a recibir aquí con césped, que es la alfombra roja del fútbol, en definitiva, porque vienen dos estrellas, seguro de futuro pero ya de presente. De momento son campeones de campeones, lo han hecho con su equipo y además han ganado el trofeo también de manera particular, son premios Gosmedia 2015, así que insisto, alfombra verde en este caso para recibir a Iván Casano y Joan Femenías, que van a ser nuestros dos protagonistas después de la pausa, futbolistas del Villarreal, campeones de la Copa de Campeones en Juveniles. Así que un instante y enseguida hablamos con ellos. Si te gusta ver deporte, tienes que ver la transmisión en directo de B365. Puedes elegir ver una gran variedad de partidos, incluso partidos que se están jugando al otro lado del mundo. B365.es, la casa de apuestas online preferida en todo el mundo. Turisme a la provincia de Valencia. Platja, muntanyes, patrimoni cultural, gastroní, tradicions. A la provincia de Valencia, boleres poder. Informa't a valenciaterraimar.org. Pare, pots arreglar els tiquets en el cole? He de passar pel banc i no arriba tot. Clar que sí, filla. Escolta, tu no saps que en Caixa Popular obrin de dilluns a divendres, les matins i vesprades. En Caixa Popular? Sí, sí. De dilluns a divendres, també per les vesprades. Que bé. M'acompanyaràs a conèixer-los? Clar, dona. Ai, quina joventut. Gràcies, pare. M'acompanyaràs a conèixer-los. Caixa Popular. Una entitat valenciana. A veces es bueno recordar el pasado. Rememorar los orígenes, los inicios. Y valorar de este modo el camino recorrido. El esfuerzo y el trabajo realizado. Y ver que entre todos lo hemos conseguido. Viviendo el presente. Pero sobre todo soñando con ilusión un futuro. Vuestro futuro. Por eso en Gols Media miramos adelante por vosotros. Seguimos y avanzamos paso a paso. Junto a vosotros. Porque creemos en vosotros. Sin descanso. Con una sonrisa. Y con retos por cumplir para todos vosotros. Con la ilusión del primer día por acercar, unir y difundir el fútbol regional que sois vosotros. Gols Media. Siempre con vosotros. Lo dicho. Aquí estamos en Gols Media Televisión. Hasta las 2 de la tarde. Acompañando a todos los que nos gusta el fútbol. Y sobre todo hoy de enhorabuena. Felicitando a un equipo de la comunidad valenciana. Que de momento ya ha tomado su camino hacia el triunfo. Y mientras los equipos de preferente decíamos antes están jugando por arriba y por abajo su futuro. Mientras en segunda B Huracán, Hércules, Vestalla. También se lo juegan. El Castellón en la tercera división. Ellos ya han hecho los deberes. Es el Villarreal. Campeón de la Copa de Campeones. Y aquí están dos de sus principales exponentes de ese vestuario. Que dirige y lo hace de maravilla. Como se ha podido comprobar a lo largo de la torta de la temporada. Un ex pedazo de futbolista también. Javi Calleja. Iván Casano. Hola Iván. Buenas tardes. Y Joan Femenías. Hola Joan. Muy buenas. Buenas. Muy buenas. Felicidades a los dos. Enhorabuena. Ha dado tiempo para disfrutarlo. La Copa del Rey no lo permite, ¿no? Bueno, un poco el sábado. Salimos por Granada, pero nada. Ya metido para hacer el triplete. ¿Salisteis controlados por el entrenador o él se quedó en el hotel? No, no, no. También. Ah, también se apuntó a la fiesta. Sí, pero poca cosa. Pero le decíais, míster, mira, aquella barra. Aquella barra te buscan, ¿no? Cuando eres campeón de España había que celebrarlo y bueno, salimos todos juntos y lo pasamos bien y de vuelta. Joan. Hablábamos con Mati el lunes en Gold Media Radio y nos decía, ha sido un fin de semana como si estuviéramos en un sueño. Campeones de España y además luego el homenaje en el Madrigal con el Villarreal, que además se clasifica para la UEFA del año que viene. O sea, un fin de semana redondo para vosotros. Hombre, sí. Yo creo que aún no somos conscientes de lo que hemos hecho porque cuando haces estas cosas no te das cuenta hasta que pasa algo de tiempo y dices, pues, ostras, que somos campeones de España. Y el fin de semana ha sido perfecto. Ganamos la final, salimos un rato todo el equipo a celebrarlo y pronto hacia Villarreal que nos esperaban en el Madrigal para bajar al campo y vivir una bonita experiencia. Hay que recordar, hacer un poco cronología de la temporada, que ha estado el Villarreal peleándose casi hasta la última jornada con el Valencia de Rubén Baraja, que se proclamó campeón de su grupo y que en esta Copa de Campeones ha eliminado, ha batido a la Real Sociedad, al Rayo y al Español. El vigente campeón que además, como es la que más sabe Cristina Ripoy, nuestra, ¿cómo es? Juvenilóloga, podría decirse así. Yo le llamo la mami de los juveniles. La mami de los juveniles, la que más sabe de juveniles de todo el periodismo español. Yo diría que europeo y si me apuras mundial. Bueno, pues Cristina Ripoy me recuerda. Mismo recorrido que la otra vez que Villarreal estuvo en la final. Fue en 2008, también Real Sociedad, también Rayo y también Español. Iván, no sé si eso se habló en el vestuario para romper el gafes o si no queríais recordarlo. Sí, nosotros cuando fuimos a Granada sabíamos todo lo que había pasado en 2008. Y bueno, cuando nos enteramos que ganamos a la Real, el Español gana, dijo, no puede ser otra vez esto. Ganamos luego en semis al Rayo, ellos ganan al Madrid, que el Madrid era el favorito. Y cuando llegamos a la final, decimos, ya que estamos aquí, hay que romper la mala racha que pasó en 2008. Y mira, por suerte, pudimos ganar. Y a mí me gustaría saber, en ese momento en el que acaba el partido, se acaban de remontar dos goles en tres minutos, ¿cuál es el mensaje que os da Calleja para afrontar la prórroga? Tranquilos, empezamos de cero, olvidados de estos minutos, ¿o qué os dice? Bueno, es que sinceramente con el 2-0, minuto 87, creo que nos meten el 2-1, nosotros ya nos veíamos campeones. Y bueno, te meten el 2-1 y dices, bueno, te queda nada, tres minutos, era el último córner. Y nada, cuando vemos que nos rematan y nos meten, nos quedamos en el banquillo, en estado de shock todos. Pero bueno, el cuerpo técnico, no solo el míster, todos, nada, que ánimo y se lo queda a media hora, hay que a luchar. Como te escuché Calleja ahora, a toro pasado no va a pasar nada, pero dices, en 87 nos veíamos campeones. Supongo que el míster diría, ya, pero es que ese es el error, no bajar los brazos hasta el final. Quizá ahí puedo estar un poco, yo creo que es un error lógico y asumible, porque minuto 87, con 2-0, quien diga lo contrario miente. Te sientes ya casi, casi abrazando la copa. Lo veías tan cerca con, nada, 87-2-0, dos goles de diferencia en una final. Decían, no puede ser, lo tenemos en la mano con lo que hemos sufrido todo el año para llegar a ese momento. Y nada, cuando ves que te remontan, se te cae el mundo encima. Joan, ahora lo puedes decir, ¿os creíais campeones? No digo en ese partido, no digo con el 2-0, digo en el inicio de la competición de esta Copa de Campeones. O a vosotros incluso, por lo que habéis hablado luego, os ha sorprendido. Hombre, yo creo que ha sido un poco las dos cosas, porque de principio de temporada el objetivo que nosotros nos marcamos fue ser campeones de todo, ganar todo lo que fuésemos a disputar, y a medida que ha ido pasando la temporada, hemos estado viendo que de cada vez nos hemos ido acercando más. Y al ganar la liga, si te digo la verdad, en el vestuario estaba la corriente de que íbamos a ganar la Copa de Campeones. Luego en el campo puede pasar cualquier cosa y hay diferentes factores que pueden influir, pero nosotros yo creo que estábamos convencidos. Si estuviera hoy aquí nuestro coach particular, Juan Miguel Bernal, diría, es que en creérselo hay mucho después del premio final. Si uno se lo cree, seguramente tendrá algo de camino hecho. Luego, como tú bien dices, sobre el campo, a veces la pelota va al palo, que te entra tú queriendo disparar al muñeco. Después hay muchos factores que participan en el juego, pero creérselo, y tú nos has resumido muy bien lo que era el pensamiento desde el principio de temporada de ese vestuario, creíais en ser campeones y yo creo que ahí hay parte del éxito. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, con el ilicitano Iván Casano y el Manacorí, otro Manacorí de gala también, que no solo está Rafa Nadal. Ahora empiecen ya a recordar este nombre, Joan Femenías, que me cuenta Cristina Repoy, que vamos a tener noticias de él en el mundo del fútbol en el futuro próximo. Vamos adelante, enseguida hablamos con ellos de más cosas, de ese triunfo y de los premios Gosmedia, que no pudieron recoger afortunadamente porque estaban disfrutando este premio, pero antes vamos a darnos una vuelta por la afición. Vamos a ir a las gradas de los campos de fútbol de la comunidad valenciana para ver cómo se lo pasan nuestros aficionados en este tramo final de la temporada. Los campos empiezan a tener un colorcito especial, se están jugando los equipos el todo por el todo y hay que dar el do de pecho animando a tus equipos. Así que vamos a ver cómo han estado esta semana nuestros aficionados en la sección de la afición. El recorrido lo empezamos en la Serratella, viendo el Onda a Vinaros se hartaron de goles. Ocho goles ni más ni menos, vieron los aficionados de la Serratella, campazo ahí en Onda, quien no sepa jugar ahí es que no es futbolista Rafa. Siete goles como siete soles marcaron los chicos del Onda que están luchando por conseguir una de las tres plazas que dan acceso a la promoción de ascenso a tercera división. Voy a meter una bronca y luego por Twitter me pegan, que el otro día me pegaron. No me gusta ver que fuman en la grada. Ya sé que es al aire libre, pero a mí no me gusta verlo, es una manía que tengo yo. Al final vas a ver el fútbol o te apartas un poquito a la cafetería. El humo también le puede llegar a los jugadores. Esto es una chorrada de abuelo que tengo yo. Una pedrada de que me ha salido hoy. Mientras tanto estábamos viendo a los aficionados del Beltrán Baguena en Buñol, que vieron ese derbi de la comarca contra el Cheste y que acabaron ganando. Y siguen vivos en esa lucha por la promoción. Ahí vemos a Amadeo, al presi del Buñol, que está muy contento con la trayectoria de su equipo este año. No puede ser de otra manera. Lo está disfrutando un estadio mítico. Llegó a segunda B Guillermo Laue para ver al Gandía. Pues está haciendo un sprint final que yo creo que la afición tiene mucho que ver. Están ayudando y apretando mucho a los chicos del Gandía para llegar a una de esas tres plazas que hace unos meses. Parecía imposible y ahora mismo tienen al alcance de la mano en las últimas dos jornadas del campeonato de liga en preferente. Un saludo para las caras guapas también de la grada del Guillermo Laue y para el señor que está ahí con el tentempié antes de que empiece la segunda parte y el jamón. Hay que coger fuerzas para animar y un clásico. Los niños en el descanso y antes del partido haciéndose unos toques y revolcándose en el césped hasta que salen los chicos del primer equipo. El otro día en los premios por media me decían, siempre decís lo mismo, el jamón y los niños. Digo ya, si quieres no lo inventamos, pero es que siempre hay un jamón y siempre hay niños en el descanso. No me lo puedo inventar. Y caras guapas y mucha mujer en las gradas que eso siempre viene bien. Y mucho smartphone, mirando ahí el telefonito en arroba goals media a ver lo que está pasando en tu partido y en el resto de campos para ver qué hacen tus rivales también en tiempo real a través del twitter de goals media, arroba goals media. Bueno, y estamos ahora en el Antonio Puchades para ver ese partido en el que el Valencia, ahí está Isidoro, mi amigo Isidoro, impartiendo directrices. Directrices antes de entrar, Fernando Gómez Colomer, exdirector deportivo del Valencia, excapitán del Valencia, siempre que a las conocidas en el Antonio Puchades. Era un partido muy, muy importante para el equipo de Curro Torres. Ese empate que decíamos antes sabe a poco porque ni mucho menos les da la tranquilidad en la clasificación y van a jugárselo en el último partido. Salvador Román, el presidente de Mestalla, Amadeo Salvo. Estuvo Leijun, hemos visto a la presidenta también del Valencia junto a Rufete porque sabía la presidenta del Valencia que era un partido importante para animar a los chicos de Curro Torres, al que desde aquí le volvemos a dar ese empujoncito. Para esta última jornada y en el último plano se nos ha colado quien no podía faltar en un partido del Valencia Mestalla, el Papi, ahí con su mascota y su altavoz animando a los chicos, como decía el de Curro Torres, ánimo en este último fin de semana y que consigan la permanencia. Cerquita de las dos de la tarde me imagino que tienes hambre, ¿no? Mucha hambre, Rafa. Pues te voy a dar una recomendación como siempre, bueno, no te la doy yo, te la da como siempre nuestros amigos de Valencia, Terra y Mar, otra feria gastronómica. Yo no sé cuántas hay, en todas las localidades de la provincia de Valencia hay ferias gastronómicas y además ferias de un nivel excelente. En este caso la séptima fila tradicional valenciana de San Pascual en la localidad de Genovés donde te puedes poner como el Kiko con dos euros, ¿eh? Dos euros tapa y bebida. Y bebida. Estamos recorriéndonos la provincia de Valencia porque, Rafa, tenemos buena gastronomía y hay que promocionarla, hay que mejor que hacerlo con un evento como este, esta feria gastronómica en la que se promocionan, como decías, tapa y bebida por dos euritos y muchas más cosas. Hay sorteos, votas la mejor tapa y el ganador se lleva una cena valorada en 80 euros para dos personas, así que encima de jalar luego te invitan si estás a fortalecer. Pero es que ahí en el Genovés también vas a tener una feria de atracciones, una granja para los más pequeños y también una muestra de antiguos oficios, un poquito de cultura también para acompañar gastronomía y ocio con los más pequeños. Ya sabes, Valencia Terra y Mar en su página web puedes encontrar todos estos consejos gastronómicos o también cualquier diversidad cultural o de paisajística para visitar toda nuestra provincia de Valencia. Toda la semana recorriendo la provincia de Valencia en www.valenciaterraymar.org, valenciaterraymar.org. Hoy en la cantera vamos a ver al Don Bosco y Huracán, pero estamos hablando de cantera con Joan Femenías y con Iván Casano, de una de las canteras más fructíferas de los últimos años de la ciudad deportiva del Villarreal. Allí, Iván, ¿qué pasa? Que tiras una piedra y nace un futbolista. Últimamente esa ciudad deportiva del Villarreal está dando muchísimo, muchísimo producto al fútbol. Sí, la verdad que estos últimos años, bueno, desde que empezó a trabajar bien con la cantera, muchos debut, ha debutado un chico de nuestra categoría y bueno, esperemos que después de ganar la Copa debutemos mucho más, que es nuestro sueño. Es que si te coges a Moï Gómez, igual te suene muy lejano, pero Moï Gómez hace dos tardes estaba jugando ahí en la ciudad deportiva del Villarreal, Gerard Moreno, pero como tú dices, este año Sergio Marcos, por ejemplo, el mejor jugador de Gols Media de la segunda división B. Ha debutado en primera división, Joan. Joan, ahí hay que estar espabilado. Ahí si te duermes te pasa el tren, pero si estás espabilado y encima eres bueno, seguramente vas a tener ahí una ventanita abierta, una gran oportunidad. Hombre, sí, yo creo que el Villarreal a nivel de cantera es de los mejores equipos, de los mejores clubes de España, no tan solo a nivel de fútbol, sino también a nivel de trabajar la educación de los niños, jóvenes. Hay una residencia donde hay chicos muy jóvenes, donde se les trabaja no tan solo a nivel futbolístico, sino también a nivel humano, y eso es muy importante a medida que vas creciendo en el fútbol. Te digo una cosa, Joan va a renovar, ¿eh? Si no está renovado, este viene directo, le ha hecho el Pesci, Roch Nogroles, le ha dado el mensaje y viene él con el mensaje aprendido y va a renovar seguro. Además, yo creo que incluso le van a hacer un campo con su nombre, porque ya se lo está ganando. Viene con la lección aprendida y además yo creo que no ha dicho nada, no ha añadido nada que sea inerciado. Que no sea verdad, Rafa, es que es verdad. Todo es absolutamente realidad, pero ellos lo cuentan evidentemente de primera mano. Bueno, pues vamos a ver la cantera que nos trae Javi Teruel esta semana. Teníamos, acabas de decir, Don Bosco, Huracán, dos escuelas de muy buena calidad, una clásica, una moderna, pero que tienen a muy buenos jugadores formando en sus categorías inferiores y que seguramente alguno de ellos puede ser que lleguen a ese primer equipo de Huracán, por ejemplo. Vamos a ver este reportaje de Javi Teruel hoy en las escuelas de Don Bosco y Huracán Valencia. Una semana más, las cámaras de Gols Media se desplazaron a un campo de fútbol para disfrutar del juego de los más pequeños. En esta ocasión nos quedamos en Valencia. Nos vamos a la Avenida de la Plata, a una mítica escuela de fútbol que está en un colegio, el Don Bosco. De esta escuela han salido míticos jugadores como Guillot, Nando, Balaguer, Soldado o Iborra, entre otros, que han triunfado en el fútbol de élite. El buen tiempo y el calorcito ya asoma y es por eso que había muchos espectadores en la grada para disfrutar de los partidos de infantiles y de cadetes entre el Don Bosco A y el Huracán Valencia A. En primer lugar jugaron los infantiles. Se disputaba la jornada 28 y el Don Bosco A perdió 0-7 frente al Huracán Valencia A. Alejandro García fue la estrella del encuentro anotando un hat-trick. Ethan Morera, Manuel Oleaque y Sebastián Gil en dos ocasiones marcaron el resto de goles. Con esta victoria el Huracán Valencia sigue el líder invicto con 78 puntos. Por su parte el Don Bosco A es un décimo con 31. El ambiente dentro del vestuario y en los entrenamientos es muy bueno. Al final han hecho un grupo importante, al final un grupo de amigos y con eso se tienen que quedar. Con la formación, con hacer amigos nuevos y con competir el máximo de partidos posibles. Creo que a destacar esta temporada es el grupo en general. Al final los chavales están haciendo un año increíble y para mí nuestro fuerte está siendo el vestuario y la forma de trabajar que están teniendo ellos. Ahora mismo estamos líderes en intentar conseguir el objetivo de intentar ganar la Liga. Más tarde era el turno para los cadetes. También se disputaba la jornada 28 y el Don Bosco A perdió 0-3 frente al Huracán. Pablo Guillén en el minuto 2, Jorge García y José Julián Gómez fueron los autores de los goles. Con esta victoria y a falta de dos jornadas para que acabe la Liga, el Huracán Valencia A es cuarto con 5 puntos y el Don Bosco A es noveno con 35. Yo la verdad estoy contento a nivel del equipo porque los jugadores hay un vestuario muy bueno, el club nos ha dejado trabajar y pensamos que hay jugadores de proyección en el equipo. El cadete tenía el objetivo esta temporada de la permanencia, cosa que cumplimos hace mes y medio y ahora pues intentar quedar lo más arriba posible y los nanos siguiendo compitiendo. Esto ha sido todo desde el histórico colegio del Don Bosco. Ha sido el último reportaje de la temporada. El año que viene volveremos con más cantera aquí, en Gols Media. Gracias a Javi Teruel, a Carlos Sanchís y a todo el equipo y excelente el trabajo durante toda la temporada persiguiendo a los futuros futbolistas de nuestro fútbol valenciano y esperemos que muchas futuras estrellas. Y con mucha calidad hemos visto al chavalín de Huracán. Si yo fuera representante, madre mía, ¿eh? Qué calidad. Esto de los representantes a estas edades. A disfrutar del fútbol en estas edades, Rafa, que es lo que tienen que hacer los chavales infantiles y cadetes que hemos estado conociendo durante toda la temporada, tanto en Liga Autonómica como en Primera Regional, enhorabuena a nuestros chavales que sigan divirtiéndose y a por muchos más triunfos en las próximas temporadas. Del futuro al pasado, siempre un recorrido por el álbum histórico del fútbol valenciano, en este caso Alboraya, años 80, también en esa década el Alboraya hizo historia y hoy hemos querido pasar precisamente por eso, por un recorrido en el álbum de la historia del conjunto de la chufa, iba a decir, ¿no? El equipo chufero, claro. El equipo chufero, se llama así, ¿no? Del Alboraya. Bueno, pues vamos a ver, a abrir el álbum histórico del Alboraya de los años 80. Una temporada más, el Alboraya Unión Deportiva es un fijo en el Grupo 2 de Regional Preferente. No en vano, acumula su quinta temporada consecutiva en la categoría. Fue en la temporada 1989-1990 en la que el Alboraya consiguió el mayor hito de su historia, el ascenso a la Tercera División. Aquella campaña finalizó segundo en el Grupo Norte de Regional Preferente y en la promoción de ascenso eliminó al Paiporta y al Catral con un contundente 3-0 sobre este último. Julio Llorens fue el artífice del ascenso desde el banquillo de un equipo que presidía Pepe Ciurana. El plantel lo formaban hombres como Guillermo, Juanlu, Luis, Collado, Pepe Rus, Pepe Ciscar, Pepe Ruiz, Leiva, Ruiz, Carlos, Mendoza, Javi Villanueva, Pastor o Villa. El alboraya de la década de los 80 hemos disfrutado también de esas imágenes. Iba a decir en blanco y negro, no, en los años 80 ya se llevaba el color, un poquito más atenuado como hemos visto con el paso del tiempo. Campos de tierva también, medio tierra, medio hierba. Ah, de tierva, yo pensaba que había sido un error, pero de tierva lo has dicho con toda la idea. Medio tierra, medio hierba. Como eran los campos de césped de los años 80, que había un trocito ahí, una isla de césped y te querías, te ibas a jugar ahí el balón, el que era muy malo como yo, te ibas a esa zona a jugar la pelota. Bueno, vamos con Iván Casano y Joan Femenías, que como digo, hoy son nuestros dos protagonistas campeones de la Copa de Campeones y que ahora mismo están disputando la Copa del Rey, que me imagino yo que también quieren ganarla. Pero antes, hay que recordar, primero, un buen gesto y también una gran noticia, el buen gesto del Villarreal, de vosotros, los juveniles, de que habéis donado los 12.000 euros, que no es poco, 12.000 euros de premio por ganar la Copa de Campeones a los afectados en la tragedia del terremoto de Nepal, uniéndose a los que hacen los clubes de primera, entre otros el Villarreal, el primer equipo, así que ese gesto honra también a ese vestuario y me imagino que desde allí no ha habido ninguna duda. Está claro. El club vuelve a demostrar que antes de futbolistas somos personas y ellos se lo merecen más que nadie y todo lo que sea por el bien, nosotros lo aceptamos y genial, por nosotros no hubo problema. Y la buena noticia, Joan, Iván, es que el año que viene vais a jugar la mejor competición que se puede jugar. Seguramente, porque es todavía nueva, no sabemos si puede competir a lo mejor con lo disputado, que es la Liga Española. Pero jugar en la Champions de las Champions, en la competición europea, en la que antes jugaban solo los que tenían primer equipo en Champions, pero ahora, con todo el mérito ya y haberse proclamado campeones, el año que viene estáis en Europa. Sí, hombre, yo creo que si nos sentimos profesionales ya jugando la Copa de Campeones, no me quiero ni imaginar cómo te tienes que sentir pudiendo viajar a otro país a jugar contra un gran equipo como puede ser el Manchester o cualquier equipo de gran nivel. Es que ese es el premio, la guinda, ¿verdad, Iván, a ese título? Sí, nosotros, yo, personalmente, me enteré cuando estábamos en semifinales, nada que se comentó en el vestuario, nada, si ganamos, también el año que viene se juega al Champions, y nosotros eso lo veíamos tan lejos, hace un año, bueno, hace un año no, hace tres meses, cuando íbamos segundo en Liga, y bueno, fue un plus de motivación para ganar la Copa. Sí, fue el empujoncito final para que salísse a morder al español. Pues ahora hablamos del partido de esta tarde, de frente al Sevilla, en la ciudad deportiva del Villarreal, nada, de aquí se van directamente allí, para que Calleja ya del once y saber si Joan va a jugar, si Iván va a jugar frente al Sevilla en esa competición de la Copa del Rey. Pero antes vamos con nuestro cuestionario, y antes, por supuesto, nos toca apostar. B365.es, que te ofrece una amplia variedad de deportes en los que poder hacer tus pronósticos, Rafa, nosotros lo que más nos gusta, lógicamente, es el fútbol, y todas las semanas, en nuestra web de goalsmedia.com, te hacemos la recomendación de los partidos de tercera y de segunda B, para que puedas apostar en ellos, pero también tienes baloncesto, tenis, que empieza ahora lo bueno para el paisano de Joan Fevenías, para nadar, hacer garros, la engarros, y a todo eso puedes apostar en B365.es. Al motociclismo, al automovilismo, a cualquier deporte, al boxeo, puedes apostar en B365, que además te ofrece más de 20.000 eventos en directo a lo largo del año, por eso es la casa de apuestas más grande del mundo online, B365.es, es la web de referencia donde, no sé qué estar esperando, tienes que entrar ya y apostar, porque además de apostar, ganas dinerito y encima te diviertas. Y el bono de bienvenida, Rafa, al mejor del mercado, hasta 100 euros de tu primer ingreso. Que metes 30, te dan otros 30, que metes 50, te dan otros 50, que metes 100, te dan otros 100, para que puedas empezar a apostar con el saldo bien lleno de dinerito. B365.es, la casa de apuestas más grande del mundo online. Bueno, con B365 nos vamos al cuestionario, que esta semana viene también con Chicha. Sí, viene con Chicha, ha pasado por nuestro cuestionario, el defensa del Buñol Rojas, que no se llama Rojas, pero que nos va a contar por qué le llaman Rojas. A Casano no le hemos preguntado por lo de Casano, nos lo ha prohibido, y no lo vamos a hacer. Sigue con Rojas. Vamos con Rojas, que, como te decía, ha pasado por nuestro cuestionario, vamos a conocerlo un poquito mejor y vamos a irnos para Madrid con él. Ah, esa me gusta, esa me gusta, ya sé por dónde vas. Vamos con Rojas. Hoy se somete a nuestro famoso cuestionario, Carlos Rodríguez Hernández, más conocido como Rojas. Formado en la cantera del Paterna, este defensa dio el salto a tercera división en el Mislata, Yoso, Riva Rojo, Torre Levante, y este año defiende los colores del Buñol en el grupo 2 de Regional Preferente. Tiene 24 años y vive en Vétera con su novia. ¿Por qué te llaman Rojas? Ah, muy fácilmente, pues siempre llevo botas rojas, y muchas veces voy al balón fuerte y dejo algún recaíto, pero que los contrarios siempre piden roja, pero es lo que hay, siempre me llevo el balón. Aparte del fútbol, ¿a qué te dedicas? Dedico, sobre todo en una fábrica de puertas, Andreu. ¿En qué consiste? Consiste en hacer puertas de aluminio cortafuegos para hospitales, hoteles, todo tipo de sitios donde puedes tener una puerta cortafuegos. ¿Qué te hubiera gustado ser? Bombero. ¿Cuál ha sido tu mejor partido? Mi mejor partido fue a la altura de Caete, mirarse a pasar años, que fue el día del cumpleaños de mi padre que metí el gol de la victoria contra Valencia. ¿Y el mejor jugador con el que hayas jugado? Para mí es Sergio Soriano, que aparte de un compañero de fútbol es para mí un hermano. ¿El mejor campo en el que has jugado? Pues he jugado un torneo en la Ciudad de Valencia y normalmente jugaba en el campo del Castellón, en el Castalia, que es un espectáculo el campo. ¿Alguna manía antes o después de los partidos? Siempre entro con el pie derecho y me santiguo. Aparte del fútbol, ¿qué otras aficiones tienes? Pues me gusta mucho el pádel, me gusta hacer bicicleta, eso en el tema del deporte. Y luego para salir por ahí me gustaba mucho ir con la novia al cine, con los amigos, a tomar algo. ¿Parte de tu cuerpo que más te gusta? Me gusta todo. ¿Qué melodía llevas en el móvil? Llevo Ángel Malherido, del barrio. Dinos una canción que te guste. Nos fuimos para Madrid, del barrio. ¿Nos la puedes cantar? Bueno, se puede hacer un esfuerzo, pero soy lamentable. Nos fuimos para Madrid y sin remordimiento, como un deseo infantil buscando una pensión para comernos los besos. Sí, sí, Madrid. No me la líneas. ¿Qué tiene tu equipo que no tengan los demás? Mi equipo justamente tenemos todo lo bueno. Simplemente si uno cae caemos todo y vamos todos a una. No nos rendimos ninguno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu entrenador? Entramos siempre sincero y dice las cosas a las caras. ¿Equipo con el que te gustaría jugar o haber jugado? En el Valencia. ¿Cuál es tu mejor cualidad como futbolista? Contundente, agresivo y juego fácil. ¿Y como persona? Como persona, sincero, humilde, gracioso. Acaba la frase. El fútbol regional es... Pasión, lucha... una caña. ¿Qué quieres una caña? Rojas, yo te equipo, ¿eh? Yo te equipo siempre, ¿eh? Yo soy muy de Rojas. Un crack. Yo no encuentro nunca Rojas, ¿eh? Tiene de perfil de WhatsApp, además, la foto con su réplica de los premios Goals Media, que fue nominado a mejor defensa del grupo segundo de la regional preferente. Como tiene que ser. Como sois campeón de campeones, no vinisteis a recoger el premio, pero sois premios Goals Media. Me imagino que contentos. Joan, Iván. Bueno, sí, la verdad. Primero de todo me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Goals Media y en especial a la Cristina por el gran trabajo durante todo el año. Este tío, este tío, es que lo voy a renovar yo también. O sea, este tío tiene un piquito ahí... Y luego la verdad es que es muy gratificante que se te valore el trabajo de todo un año, de toda una temporada. Pero yo siempre lo he dicho, cuando hay premios individuales es porque anteriormente el trabajo en equipo ha sido muy bueno y este año ha sido así. Iván, ahora vas y lo titreas. ¿Ahora qué dices tú? Ahora nada. Copia y pega. Sí, sí. Lo mismo, lo mismo que mi compañero. ¿La charla la hace Joan o Calleja? Más Joan que Calleja. Hombre, yo ya sé dónde está el secreto de ganar la Copa. Jolín. Bueno, mejor centrocampista. Sí, la verdad que para mí fue un orgullo ya cuando me dijeron que estaba nominado. Fue una pena no poder estar en la gala, que por cierto la he visto. Me la pasó Cristina. Pero bueno, y encima ganar, ser mejor centrocampista de división de honor para acabar mi etapa juvenil, es un honor. Y encima acabar siendo campeón de España más el premio individual, ha sido sinceramente mi mejor año. Los presentadores eran buenos, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Te ha faltado eso, para cervecita. Antes de despedirle, Rafa, hay que hablar del partido que vais a jugar en unas horitas, que la gente vaya ahí a la ciudad de Portugal. Si le preguntas a Joan, él ya ha ganado. Él ya ha ganado. Él ya lo tiene todo estudiado. Joan, a por la Copa también. Hombre, evidentemente. El lunes cuando empezamos a entrenar, ya la mentalidad de celebrar la Copa de Campeones la dejamos aparte y nos centramos en la Copa del Rey, porque queremos ganarlo todo y es nuestra obligación intentar luchar por la Copa del Rey. Iván, ¿a quién dais como favorito aparte del Villarreal en esta Copa? Al español. Pienso que vimos a los ocho mejores, en teoría de España, porque son los dos campeones allí y el que más me gustó fue el español. Pero bueno, el favorito para mí es mi vestuario y vamos a por el tiplete. Y si lo tenéis encima, enfrente, me imagino que tendrán ánimo de revancha, porque lo estábamos viendo, fue un partido que se decantó al final y eso tiene que doler, mirando al visitante. Pero bueno, yo creo que el Villarreal tiene que redondear. No hay que perder de vista al Valencia, que viene empitonado con las astas así de punta. Y precisamente contra el español, Rafa. Que todavía el Valencia de Baraja lleva el recuerdo de lo que le hicisteis en la liga y yo creo que va a echar el resto ahí. Sí, el Valencia va a ser una bonita eliminatoria. Es más, el Valencia, nosotros tuvimos 19 jornadas como segundo. Ellos lo tuvieron en la mano. Para mí es muy buena plantilla y ojalá le vaya muy bien a la Copa del Rey. Bueno, pues mucha suerte para el Villarreal y sobre todo enhorabuena al equipo, a Calleja, al vestuario y en especial a dos pedazos de cras que hoy han tenido el gusto de visitarnos. Es un lujazo. Siempre, evidentemente, hay que agradecer a Cristina Ripoy que haya hecho todo el trabajo de producción. A Joan Femenías y a Iván Casano, felicidades por la Copa, por el Primo de Cosmedia, por demostrarse tan buenos tíos y que a partir de ahora hay que pelear por también ser buenos futbolistas en el futuro, que de momento estáis en el buen camino. Joan y Iván, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a nuestros protagonistas de hoy. Nosotros nos vamos recordando por qué nos gusta tanto el fútbol regional. En Gols Media lo damos todo por el fútbol regional. Trabajamos para que tengas la mejor información, las imágenes más espectaculares. Ponemos voz a tu pasión para que tu esfuerzo y sacrificio tengan premio. Te lo mereces todo. Te lo damos todo. Síguenos, estés donde estés. Crecemos juntos día a día. Junto a ti, traspasamos fronteras. Llegamos más lejos porque estamos más cerca. Vive el fútbol regional. Gols Media. Mola, eh, mola. Está chulo, está chulo. Mola mucho, eh, mola mucho. Ya me gustaba mucho el del año pasado, pero es que este, esa voz todavía le da un poquito más de carne al asunto. Bueno, Gols Media, ya sabes, todas las redes sociales abiertas a lo largo de toda la semana y sobre todo a partir de ahora. El fin de semana ya ha empezado a rodar el balón esta mañana en las diferentes categorías, así que hay que estar atentos sobre todo al Twitter. Al Twitter el fin de semana y sobre todo también a nuestro portal www.golsmedia.com Ahí vas a poder encontrar todo lo que vaya pasando en el fútbol regional de la Comunidad Valenciana. Resultados, entrevistas, crónicas, reportajes fotográficos. Como dice Rafa, el fin de semana, territorio Twitter, arroba Gols Media para enterarte de todo lo que pasa en el resto de campos de la Comunidad Valenciana. Ahí tuiteando en directo cada gol, cada jugada, cada expulsión, cada final de partido. También Facebook, Rafa. También Facebook. Facebook.com Se lo dices tú, que yo no me lo sé. Facebook.com barra Gols Media. Ahí enseguida colgamos también en las redes sociales de Facebook los resultados y las crónicas de los partidos del fin de semana, los reportajes fotográficos y, por supuesto, el lunes a partir de las 3, Gols Media Radio, con todo lo que ha acontecido en el último fin de semana en todas las categorías del fútbol regional, a partir de las 3, lo colgamos en GolsMedia.com y el sábado tú y yo otra vez aquí, al pie del cañón. A la 1 del mediodía al sábado que viene, último programa, programa especial que os invito a que no os perdáis. Allí os contaremos todo lo que haya ocurrido en la jornada, pero también insisto en un programa especial en el que vamos a resumir. Vamos a ver si nos da tiempo en una hora hacerlo. Hay mucho y bueno durante toda la temporada a, bueno, ya digo, a resumir todo lo que ha sido esta temporada en el fútbol regional valenciano. Eso será el sábado que viene. Aquí nos vemos en la televisión del Mediterráneo, en Gols Media Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Adiós. Adiós.